Aquí encontramos a los chicos de Salvador Joven, descubriendo el río, el río, como se llama el río, aquí vamos a pasar el río de allá de México con Estados Unidos, y miren con la ropita que me dejaron, los ilegales, los ilegales, los que estamos en todas partes, echa de compañera venga, y mamá que ya está embarazada, pero del otro, el otro la embarazó hasta el mismo modo, y miren la puchileta que le dejaron, no la miran allá está el desierto, allá vamos, así que entendemos, aquí es el río donde viene apagar el barco de Cristóbal Colón cuando escondiste, las migras, las migras, las migras, escondese, escondese, vamos a hacer fiesto mujeres al norte, para comprar nuestros carnados y nuestras vacas, las migras, la migras, a corregir, porque esta dura esta riego y miren un simulado de lo que vivieron ustedes nadie les traje ropa nosotros los dejamos con una maletilla no traje ropa ando que se preguntan donde compro mi bolso pues lo compro en el dollar city aquí ando la mejor cartera de todos se promete aquí ando mis hilos y miren la compañera con ese vestido exótico es que ella iba para una disco y que no les falte para lograr sabila el spick tick no ahhh el spick como se llama muestre muestrele como se se echa el lady spick spick lady lady spick bueno aqui vamos a enseñarle como se aplica esto un tutorial primero la gana no no le faltó algo primero se ahhh de nuevo de nuevo en la otra aleta en la otra aleta no no le faltan no le faltan miren miren la manchita pero antes te faltó atrás si quieres que tu hombre te huele rico desodorante salvador joven con lady spick spick lady spick spick y no lo agita? agítelo si ella no lo agita ah pues no es de ella entonces no es de ella porque no es de ella porque ah pues no lo sabe usar dicen no es que algunas cosas se les olvide en el momento de usarlas mi gente ahí van a dispensar entonces hasta el dulce me cayó por estarle tanto comer aquí está mire echármela en la boca a ver ahí vienen las migras la migra deja que lo tienes al agua mire este va a ir echate ahí al lado echate y aquí para que no se quedó todo acuérdense que así como está el calor ahorita anda un poquito no mire lo que les voy a decir mi gente es que te des cuidado porque está un panalo una colmera por allá me van a sacar carrera de aquí por la loción pero acuerde que lo importante es que tienes que andar olorosa no dejes que lleve el nido de vitamina a don rigo en ayunas le pongo alacrán el picón vamos a caminar hacerle la demostración ahí está el tiburón no 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 la tóxica la tóxica espera espera me pero